Hola, de nueva cuenta estamos aquí para seguir hablando de nuestras fresas. Anteriormente quedamos de hablar sobre la nutrición mineral, ya más en específico, pero antes hagamos un repaso de todo lo que hemos visto. Ya exploramos un poco las consideraciones previas antes de sembrar. También hablamos de cómo obtener nuestras plantas, si de semilla o comprar plántulas, ya sea a raíz desnuda o en cepillón, sus pros y sus contras, y hemos hecho un recorrido de las condiciones del clima, la luz, la temperatura, la humedad, la aireación y cómo les afecta. Esto pues hasta aquí es lo que hemos visto y aún nos hace falta hablar de los sistemas de cultivo de la sanidad vegetal, que es muy importante, es decir, el control de plagas y enfermedades, el manejo en general, la cosecha, la poscosecha, y no se nos olvida que también quedamos de hablar sobre la micropropagación y dar un repaso en general de la propagación de la fresa. Todavía, si vemos, pues nos hace falta mucho por tratar, tenemos mucha tela de dónde cortar. Como ves, todavía nos hacen falta muchas cosas por analizar, pero creemos que al final de esta serie de videos sobre el cultivo de fresas, tendrás herramientas suficientes para tener éxito en tus cultivos. Y bueno, sin hacer largo el preámbulo, en nuestro video anterior quedamos de hablar sobre la nutrición mineral en específico, y aquí solo queremos recordar que aún cuando suene extraño, sí hay diferencias entre la nutrición de la planta y la nutrición mineral. Recordemos que vimos diferentes condiciones climáticas que pueden desnutrir a nuestra planta, darnos estos síntomas de deficiencias, pero centrándonos en la nutrición mineral, considerando que a nuestra planta le estamos dando unas condiciones climáticas adecuadas, vamos a ver qué necesita, y aquí podríamos dar cualquier fórmula de sales minerales, fijar la cantidad, la concentración, recomendar un pH y listo. Pero no, realmente no nos agrada la información que parece receta de cocina, porque si no tenemos un ingrediente, ¿cómo sabemos sustituirlo? Entonces, aquí esto sabemos que es un poco más complejo y que requiere un poco más de esfuerzo para comprenderlo, pero pues también esta es una manera de ir conociendo mejor a nuestra planta, y entre mejor entendamos a nuestra planta, pues evidentemente más herramientas tenemos para tomar las mejores decisiones y hacer que nuestra planta pueda expresar su mejor potencial productivo. Aquí la pregunta es, y bueno, ¿y cómo nos hemos acercado a tener una idea sobre lo que la planta consume? Pues realmente hay mucha investigación al respecto, pero de manera breve y resumida, digamos que una de las maneras para saber qué tiene nuestra planta, pues es mediante el análisis de ceniza. Es decir, se toma una planta y se reduce justo a ceniza. Estas se analizan y así podemos tener una idea de lo que en ese momento contiene nuestra planta. Es decir, vemos qué cantidad de minerales tienen y así sabemos cuánto nitrógeno, cuánto potasio, cuánto fósforo, calcio, magnesio, en fin, contienen estas cenizas y entonces eso nos da idea para saber más o menos. Esto nos da una idea aproximada de lo que la planta consume. Sin embargo, al momento de hacer estos análisis en las diversas etapas de la planta, pues nos damos cuenta que tienen diferentes contenidos de minerales. Así encontramos que la planta tiene una mayor cantidad de nitrógeno en la fase vegetativa. El fósforo aumenta cuando la planta empieza su proceso de floración y se ve un considerable aumento de potasio en la fructificación. Para entender esto de mejor manera, pensemos en nuestra nutrición, por ejemplo. Nuestra nutrición se basa en hidratos de carbono. Todo lo que comemos, absolutamente todo, son hidratos de carbono. Estos se dividen en carbohidratos. Estos carbohidratos a su vez se dividen en simples y complejos. Tenemos los cereales y las azúcares. Las azúcares son los simples y los cereales son los complejos. Tenemos también las proteínas, en las cuales hay varias, y bueno, ni digamos de las grasas. Pero estos son los tres grandes grupos en los que se basa nuestra nutrición. Digamos que estos son nuestros macronutrientes, ¿no? Los carbohidratos, proteínas y grasas. Es decir, de los que más consumimos y de los que, pues, también tenemos más en el cuerpo. Y luego vienen ya las vitaminas, los minerales, enzimas y algunas otras moléculas, de las cuales realmente consumimos muy poca cantidad. Es decir, estos serían nuestros micronutrientes. Sin embargo, tanto los macronutrientes como los micronutrientes son esenciales para un buen desarrollo. Y conforme vamos creciendo o conforme van mostrándose también nuestros cambios hormonales, pues también van cambiando nuestros requerimientos. De hecho, en cualquier etapa de nuestra vida necesitamos carbohidratos, como azucarices cereales, las proteínas, como la carne, la leche, el pescado y obviamente las grasas. Pero lo que cambia es la cantidad. Por ejemplo, de niños podemos metabolizar de mejor manera los carbohidratos. Y de ahí, pues, que comemos dulces, ¿no? De adolescentes, nuestro cuerpo, pues, requiere más proteínas. Se está construyendo toda, pues, nuestro cuerpo realmente, ¿no? Ya estamos adquiriendo nuestro tamaño adulto. Y justamente ya cuando llegamos a estas etapas en las que ya viene el declive, pues digamos que nuestros requerimientos energéticos cambian. Y entonces ahí sí tenemos que cuidarnos de azúcares y de grasas y de proteínas y en general consumir menos. Claro, esto es mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en una mujer embarazada, pues evidentemente su requerimiento energético es mucho mayor. Y esto de la nutrición, decíamos, es mucho más complejo, pero solo es para poner un ejemplo. Igual sucede con nuestras plantas, ¿sí? Cuando una fresa entra en estado de quiescencia, su consumo de sales minerales disminuye drásticamente. En cambio, cuando está en plena producción, pues sus requerimientos son mayores. La nutrición en general, ya sea de plantas y animales, es un proceso muy complejo, donde intervienen infinidad de reacciones químico-físico-eléctricas para convertir materia a energía y viceversa, energía a materia. Y aunque suene muy extraño, toda nutrición en realidad se basa en el proceso de respiración. Sorprendente, ¿verdad? Solemos entender a la respiración como el proceso de inhalación y exhalación. Más específicamente sería el intercambio de gases. Y aún todavía más precisamente, la respiración es el proceso de oxidación mediante el cual se libera energía. Y aquí alguien podría decir que eso es la combustión. Y en realidad sí. Lo que difiere la combustión de la respiración es la velocidad de la reacción. La respiración es una oxidación lenta y en cambio la combustión es una reacción abrupta. En ambos se da esta conversión de energía. Seguro estas palabras ya revolucionaron tu cabeza porque es algo de lo que la mayoría de los cultivadores no habla. Y claro, es complejo y difícil de digerir. Y obviamente aquí no vamos a hacer el recorrido físico-químico por toda la ruta metabólica. Pero imaginemos un poco cómo la planta absorbe la energía del sol. Toma el bióxido de carbono, este gas que es incoloro, intangible y que ningún otro organismo puede aprovechar. Toma agua, un poco de sales minerales y hace su magia para convertirlos y darnos una manzana, una naranja, un plátano, un mango, un tomate, en fin. Toda esta diversidad, no solo de alimentos, sino del increíble y vasto reino vegetal. Increíble, ¿verdad? Imaginemos esta sorprendente capacidad transformadora de la planta. Esta capacidad que tiene para reorganizar la materia, ya que para lograr esta tremenda variedad de vegetales solo son necesarios 16 elementos. Increíble, ¿no? Y en estos pues va incluido el oxígeno, el bióxido de carbono, bueno, el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Pero bueno, vamos a hablar más adelante de esto. Y antes de hablar de estos elementos, para seguir un poco con nuestro recorrido imaginario, solo digamos una idea más. Ya tenemos una manzana en la mano. Y este potasio, ese nitrógeno o fierro que estaban en la tierra, o ese CO2 que ni siquiera vemos, porque es nuestro desecho biológico cuando respiramos, ese bióxido de carbono, o sea, lo tenemos en nuestra manzana. Y como al momento de ingerirla, pues va a pasar a nuestro organismo y terminaremos convirtiéndolo a energía. Es decir, de ahí obtenemos la energía necesaria para movernos, pensar, y en términos generales para vivir nosotros y todos los demás organismos de este planeta. Cuando analizamos todos estos cambios entre materia y energía, pues decíamos, nos sorprende y maravilla cómo los seres vivos transformamos esos 16 elementos, cómo vienen de un lado para otro, pasan a las plantas, pasan a las bacterias, pasan a ser inorgánicos, las plantas los vuelven a tomar. En fin, es un juego, pues es lo que ha mantenido a la vida en este planeta durante todo lo que conocemos como vida, ¿no? Muy extraño. Bueno, con respecto a estos elementos, no podríamos listarlos por su importancia, ya que todos juegan papeles importantes en el desarrollo de la planta. Por ejemplo, pongamos el caso del boro, que necesita realmente cantidades muy, muy pequeñas, pero su deficiencia provocará desórdenes graves en nuestra planta. Pero lo que sí podemos hacer será listarlos de acuerdo a la cantidad que consumen. En primer lugar, el elemento que más consumen y que todos en general consumimos es el oxígeno, ya que es vital para el proceso de la respiración. No solo la respiración como de nuestro cuerpo, sino para la respiración celular. Este, pues les voy a decir que tiene la ventaja de que hay mucho y es gratuito. El carbono, pues es el siguiente elemento con el que empieza a construir, decíamos, todas las estructuras, porque todas las estructuras de la planta están hechas a base de celulosa, hemicelulosa y lignina. Estas, pues son estructuras cuya base principal, pues es el carbono. Todos sus tejidos están hechos a base de hidratos de carbono. E igual, este carbono lo toma mediante el carbono que hay en el ambiente, en la atmósfera. Y decíamos, es el desecho biológico de la respiración de todos los animales. Cuando nosotros respiramos, tomamos oxígeno. El oxígeno es el que nos ayuda a liberar nuestra energía, pero el carbono lo expelemos en forma de CO2. Las plantas lo toman y decíamos, este es el ciclo, ¿no? El que nos enseñaron desde la primaria. Bueno, este es el segundo elemento que más se consume, que consume una planta. Y de igual manera, pues también es gratuito. Aunque ya hay algunas empresas que manejan esto de la atmósfera enriquecida con CO2, sobre todo para los invernaderos, que tienen altas densidades de población y que sus plantas tienen altas demandas de CO2. Pero bueno, es algo que no lo vamos a ver porque eso se ve en cada proyecto en específico. Y ya también esto lo tocamos cuando hablamos acerca de la aireación. El tercer elemento que más consume la planta pues es el hidrógeno, que en combinación con el oxígeno pues es el agua. La cual, pues aparte de que consumen, de que una planta es el 90% de agua, o más o menos, ¿no? Hay plantas que tienen un 75% y otras que llegan a tener hasta un 90% de agua. Bueno, además de que es parte de su estructura, también es el vehículo mediante el cual se llevan a cabo todas las reacciones y procesos metabólicos. Y digamos que estos tres elementos pues son fundamentales. Y pocos hablan de ellos por la abundancia, porque abundan en el ambiente y no tenemos que comprarlos, ¿no? Digamos que no les hacen caso porque pues son gratuitos, ¿no? No nos cuestan. Pero bueno, la planta, ella no sabe de esos intercambios monetarios, así que pues para ella son fundamentales. Continuando con nuestra lista, los siguientes elementos más abundantes que encontramos en una planta son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Estos tres, decíamos, son los macroelementos o los macronutrientes, ¿sí? Son de los que más consume la planta. Y finalmente, pues ya vienen los micronutrientes, alguien diría microelementos, en fin, bueno, a lo que se refiere es a la cantidad de consumo, ¿sí? Porque imagínense, un microelemento, bueno, en fin, no haré comentarios sobre esto, pero decíamos que estos se encuentran en cantidades muy, muy menores y estos son el fierro, el calcio, el magnesio, el manganeso, el boro, molybdeno, azufre, zinc, cobre y cobalto. Y si los contamos, ¿qué creen? Ahí ya están nuestros 16 elementos. Sin embargo, todavía, cuando hacemos estos análisis de cenizas, encontramos otros elementos, como el sodio, el níquel, el silicio o el cloro. Aún no tenemos muy definido, muy claro, qué hacen estos elementos en la planta, o sea, cuál es su función. Pero, por ejemplo, en el caso del sodio, ¿sí? Nuestra planta es tolerante a cierta cantidad de sodio, pero puede vivir bien y hacer todas sus funciones sin sodio. Igual con el níquel o con el silicio o con el cloro, ¿no? Decíamos. Y, por ejemplo, cuando hemos hecho algunos experimentos con el silicio, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que efectivamente la planta no lo necesita para hacer sus funciones y trabajar correctamente. Pero cuando se le adiciona silicio, observamos un fuerte aumento en el sistema inmune de la planta. Es decir, nuestra planta se vuelve más resistente al ataque, sobre todo, de enfermedades, ¿sí? Y, bueno, pues decíamos, con respecto al sodio y al cloro, pues no se han observado aún efectos. Y encontramos ciertas cantidades en la planta y observamos que tienen una tolerancia solo a cierta cantidad. Porque una vez que sobrepasamos esta tolerancia, pues entonces sí, la planta empieza a tener desequilibrios en sus células y empieza a, pues a mostrar efectos de toxicidades, pues agresivos o nocivos, o que simplemente no le cierta bien a nuestra planta. Y aquí también cabe decir, esto es algo relativamente preocupante, ¿no? Porque las plantas también son capaces de absorber algunos metales pesados, como el cadmio, el plomo, el mercurio, el arsénico, el aluminio. Estos metales pesados en la planta van a producir especies muy reactivas de oxígeno. O sea, hacen, forman moléculas que son muy, muy reactivas. Es decir, hay una sobreoxidación y esto provoca un estrés oxidativo que va a causar una inestabilidad en las membranas celulares y empiezan a abrirse y obviamente, pues a desintegrarse, ¿no? La membrana, que es lo que le da cohesión a la célula, empieza a debilitarse y empieza a desintegrarse y entonces es un daño grave para nuestra planta. Sin embargo, también lo que hemos observado con respecto a esto es que las plantas tienen unos extraños mecanismos para quelar o organar a estos metales pesados. Es decir, crean una serie de anillos de carbono como para encapsular estos metales pesados y bioacumularlos en las vacuolas, ya sea para expulsarlos posteriormente o pues simplemente se pueden quedar ahí en la planta sin causarle daño, ¿no? Y estas moléculas, pues son como el glutatión o como las fitoquelatinas o como las metalotioneínas, ¿sí? O sea, estos son mecanismos de defensa que la planta desarrolla para evitar que estos metales pesados le hagan daño a ellas. Pero esto no significa que no nos van a hacer daño a nosotros y desgraciadamente sí nos hemos encontrado con plantas que tienen acumulaciones de metales pesados y así como a ellas les desestabilizan sus células, pues a nosotros también. Entonces, esto de la acumulación de metales pesados es algo grave. Y bueno, lo que también, como comentario, es que se ha hecho mucha investigación sobre estas plantas que pueden quelar, por así decirlo, estos metales pesados que se están utilizando para la bioremediación y la limpieza del suelo. Esto, pues hay que agradecérselos, ¿no? Pero bueno, esto es todo otro tema y nosotros realmente estábamos en la nutrición de nuestra planta. Y ya vimos los elementos que la planta necesita. De manera muy rápida, ¿sí? Porque yo creo que este video, pues, o este tema lo vamos a dividir en este y en otro video, ¿sí? Para entender, vamos, tenemos que hablar de concentración, de pH y de saber cuántos minerales aporta X molécula. O sea, tenemos, digo, aquí tenemos un buen rato para entretenernos, pero entonces, pues, no nos queda otra más que apurarnos y proseguir, ¿no? Y de manera muy rápida veamos cómo la planta absorbe mediante la raíz los minerales nutrientes. De hecho, cabe hacer la aclaración que todas las plantas, sin importar si están en tierra, en hidroponía, en cualquier sistema descubierto o por descubrir, se alimentan de la misma manera. La entrada de agua y iones vía raíz es afectada por, ya lo habíamos dicho, por factores edafoclimáticos, ¿no? Como el tipo de suelo, la temperatura, la aireación, la disponibilidad de nutrientes y el agua. Pero sin hacer mucho caso a esto, pongamos de lleno nada más a nuestra raíz o más bien a la membrana de nuestra raíz y esta va a ser la que va a dividir nuestro medio interno y nuestro medio externo. La mayor parte del agua penetra a la planta a través de la raíz y se va a perder en forma de vapor de agua durante su transpiración. Pues de una manera extraña, ¿no? Pero podríamos concebir a nuestra planta como un complejo sistema a través del cual el agua pasa del suelo a la atmósfera. ¿Y esta agua qué hace nuestra planta? En la planta, vamos a entenderlo, que es una ruta, entonces nuestra planta es una continuidad y esta agua, pues obviamente, está distribuida en todos sus órganos. Y regresando a la raíz, de manera práctica, veámosla como una membrana que divide dos compartimentos. Dentro de nuestra planta, que es el continuo de agua, está hecho de agua, pero también está constituido de minerales disueltos y de iones y cationes y fuera de nuestra planta, pues en el suelo que tenemos. También cuando llueve, pues nos vamos a encontrar prácticamente lo mismo, agua con nutrientes disueltos que forman iones y cationes. Aquí está nuestra membrana y aquí tenemos lo que está dentro de nuestra planta, que decíamos es el continuo de agua y de sales minerales que contiene y de este otro lado de la membrana, pues es nuestro suelo, o el medio de cultivo, por así decirlo. Y aquí, ¿qué vamos a encontrar? Pues agua con nutrientes. Pongamos de ejemplo el nitrógeno. Vamos a poner de ejemplo un nitrato, que es NO3. Al momento que entra en contacto con el agua, se va a dividir en iones, que es el nitrógeno, que tiene una carga positiva, y el oxígeno, que tiene su carga negativa. La carga de estos iones o cationes, que son cargas eléctricas positivas o negativas, se atraen o se repelen, formando moléculas que la planta puede asimilar. Hasta ahí vamos bien. Ahora ya sabemos lo que es un ion. Todas las sales, cuando se solubilizan, pues van a dividirse en estos iones. Y aquí viene algo muy interesante, que es la presión osmótica. Es decir, si hay mayor concentración de sales en este lado del suelo, el agua de esta otra parte, de esta parte de nuestra planta, va a tender, muy extraño, a pasar a la concentración mayor. Por eso sucede que cuando elevamos la concentración de sales, nuestra planta se deshidrata. En cambio, si la concentración de iones es la misma que en la planta, que en el medio de cultivo, pues va a haber un intercambio selectivo de iones. Y si la concentración de iones en nuestra planta es mayor, entonces el agua y algunos otros iones van a tender a incorporarse a la planta. Por eso aquí, nunca, entre más, va a ser mejor. Cuando nosotros elevamos la concentración de sales, lo que estamos haciendo es, por una parte, sacar el agua de nuestra planta y por otra, esta misma presión hace que estos iones no penetren a la planta y por eso nuestra planta empieza a mostrar signos de desnutrición. por eso el efecto de la desnutrición, o sea, los síntomas de la desnutrición son muy similares a los efectos de un exceso de sales minerales. Y ahora, pues veamos cómo vamos a saber la concentración de estos iones. Por un lado, ya teníamos una idea aproximada con el resultado de los análisis de ceniza. Esto nos da una idea aproximada de la cantidad de minerales que se necesitan, pero gracias a la conductividad eléctrica complementamos nuestros parámetros. Esto es, medimos la concentración de nuestra solución, la hacemos pasar por nuestra planta y al final medimos lo que nos queda y por una diferencia pues podemos entender cuánto ha consumido nuestra planta. Pero, ¿y qué es esto de la conductividad eléctrica? Para entender la conductividad eléctrica de manera simple, digamos que es la capacidad que tiene un mineral para conducir y conectar a los electrones. Por ejemplo, en agua pura no hay conductividad eléctrica. El agua pura es muy mal conductor, no conduce nada, no tenemos nada de conductividad eléctrica, pero si a esta agua le agregamos una sal, ya sea un cloruro de sodio, un nitrato de calcio o cualquier otro nitrato, cualquier sulfato, veremos que aumenta esta capacidad de conductividad eléctrica. Esto es algo que sí nos causa como un poco de dolor de cabeza porque son conceptos tan pequeños, o sea, se refieren a cosas tan pequeñitas que nos es difícil imaginarlas, pero la conductividad eléctrica realmente nos habla de la concentración de sales minerales en una solución. Y claro, en el siguiente video vamos a hablar más específicamente sobre lo que es la concentración y de dónde sale esto de los miliciems y de las partes por millón, lo que nos aportan diferentes moléculas de sales minerales y vamos a hacer un ejercicio de cómo empezar a calcular o vislumbrar cómo se calcula una solución nutritiva. En fin, la cuestión es de que en el próximo video todas estas dudas las vamos a ir esclareciendo. Todavía pues no queremos abusar, ya casi llevamos media hora, así que esperamos que este video te haya sido interesante y sobre todo te sea útil y todavía nos quedan muchas cosas de qué hablar, así que pues nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!